La célebre escritora chilena Isabel Allende decía que debíamos de tener una memoria selectiva para poder recordar sólo lo bueno, una prudencia lógica para no arruinar el presente, además de un optimismo desafiante para poder encarar el futuro. Hoy entre bambalinas vamos a hablar con una mujer y empresaria exitosa, una mujer de bandera, además está situada como una de las mujeres más influyentes de la provincia de Alicante en este año 2022. Ella se dedica a la gastronomía y continúa con la tradición familiar y además es una madre del FOC, ya explicaremos a qué nos referimos con esto. Hoy entre bambalinas abrimos el telón para María del Mar Valera, presidenta de APEA. María del Mar Valera, licantina, presidenta de APEA. Hemos hecho este inicio citando a Isabel Allende, a la gran escritora, que decía que había que tener un poco memoria selectiva, prudencia y sobre todo optimismo para poder encarar todos los problemas que nos vienen en el futuro. ¿Se necesitan estas cualidades para llegar a ser la gran mujer que eres tú, la gran empresaria y esa persona que ha estado tantos años al frente de uno de los sectores más importantes de la provincia de Alicante? Buenas noches en primer lugar y desde luego hay que decir que sabías palabras. Sin optimismo y sin ganas de afrontar, creo que no solamente yo sino cualquier persona necesita esas palabras, o sea, el ser optimista para poder seguir adelante. Sobre todo después del tiempo, la época que hemos pasado con la pandemia, creo que era muy importante ser positivos, mirar siempre hacia adelante y bueno, pues quizás dejar un poco en la recámara, aunque no se va a olvidar todo lo que hemos pasado, pero sí ser optimistas y mirar al futuro. Si te parece bien, en esta entrevista vamos a desarrollar un poco tu gran trayectoria profesional. ¿Cómo recuerdas tus inicios, María del Mar? ¿Mi profesión te refieres? Bueno, pues la verdad es que era bastante pequeña. No es como ahora que ya tienen una edad bastante avanzada para empezar a trabajar, algunos ni tan siquiera se lo plantean, pero sí, yo empecé con siete años a trabajar en el restaurante de mis padres en la isla de Tabarca y siempre recuerdo que yo quería, mi padre me ponía un cajón en la barra para poder llegar al fregadero y yo decía, yo no quiero fregar, yo quiero servir. Mi padre me decía, no, no, la casa siempre se empieza por abajo, nunca por el tejado. Con lo cual, bueno, pues fui pasando por por todos los sectores, ¿no? Dentro del restaurante, aprendiendo cada rincón de él y apreciando también mi trabajo, porque yo soy de las que piensa que tienes que hacer lo que más te guste, que hagas lo que hagas siempre hazlo porque te gusta, porque lo disfrutarás mucho más y al que tienes enfrente siempre le darás o lo tratarás con más alegría, ¿no? Entonces, pues así empecé y sí que es verdad que tuve la adolescencia que a todos nos pillé así revueltos y odié, odié la profesión porque no podía disfrutar de mis amigos ni de salidas, ni de nada, porque siempre tenía que estar trabajando. Era estudiar, vacaciones, trabajar. Hoy por hoy agradezco muchísimo todo lo que mis padres me enseñaron, los valores que me dieron y sí sé y tengo lo que tengo gracias a ellos. Es importante tener unos buenos cimientos, ¿no? Ahora que eres madre entenderás todo, ¿verdad? Todo ese proceso de los padres, de inculcarnos, de la educación y es importante seguir manteniendo los valores y las tradiciones. Por cierto, tu restaurante es uno de los más típicos y tradicionales de toda la provincia de Alicante. Tenéis uno en Tabarca y otro aquí en Alicante, ¿verdad María del Mar? Así es. El de aquí de Alicante decidimos abrirlo, buscar algo aquí en Alicante cuando mi hija la mayor empezó a estudiar porque al no haber colegios en Tabarca, pues teníamos que escolarizar a la niña. Entonces, para estar más cerca de ellas también, pues decidimos emprender una nueva aventura aquí en la ciudad y que menos que en un sitio tan marinero como es el Raval Roch. El otro día estábamos en unos premios de periodismo europeo y uno, el marido de una de las premiadas, de una de las periodistas de Madrid premiadas, nos pedía recomendación, dónde ir a comerse un buen arroz. Y yo me acuerdo que es que a mí me gusta mucho poner la oreja y dije, a ver, ¿dónde se puede ir a comer un buen arroz aquí en Alicante? Pues un hombre que no es alicantino pero que lleva ya muchos años viviendo aquí en la ciudad, que se siente un alicantino más como mucha gente que viene de otras ciudades de España y que ya han vivido aquí, llevan un montón de años en Alicante, dijo, tienes que ir al caldero porque hacen un arroz que te va a hacer llorar. Pues mira, se lo agradezco muchísimo. La verdad es que ya llevamos 26 años ahí y supongo que si nos mantenemos será por algo, ¿no? Sí que es verdad que intentamos hacerlo lo mejor posible, siempre intentando utilizar mayor calidad en nuestros productos, que a fin de cuentas la gastronomía alicantina es lo que está demostrando día a día el producto que utiliza y quizás por eso está en el sitio que está. Por eso te iba a preguntar, ¿cuál es el secreto que escondéis entre vuestros fogones? Pues mira, hacer las cosas con mucho cariño, mucho mimo y sobre todo la elección de los productos, que es muy importante. Productos de proximidad. Cuéntame, llevas ya más de 40 años siendo presidenta de APEA o siendo una de las principales voces de esta asociación. Lo que nosotros vemos desde fuera es todas esas iniciativas, esos convenios que salen desde APEA y que lo que hacen es promocionar la gastronomía, el turismo, Alicante, vender todo lo mejor que hay en la terreta. Pero, ¿qué es lo que nosotros no vemos? Bueno, pues el día a día, sobre todo la lucha que tenemos con las administraciones, intentando siempre pelear por el bien del sector. Cada vez estamos viviendo una época en la cual todo se complica más, no tienes muchas facilidades a la hora de, administrativamente, acceder a la administración, como digo, cada vez las cosas son más difíciles. Entonces, quizás que esa sea la parte que menos se ve, ¿no? La pelea interna que tenemos por nuestro sector. ¿Ha cambiado mucho el sector en estos últimos años? Bueno, sí que es verdad que yo digo que en muy poco tiempo ha tenido que evolucionar muchísimo y transformarse. Somos un sector que nos adaptamos a las circunstancias y que intentamos evolucionar e ir con ellas. De hecho, la pandemia nos ha enseñado también muchísimo. Bueno, pues estábamos cerrados y no podíamos abrir al público, pues que de alguna manera teníamos que hacer llegar nuestra gastronomía a las casas y haciéndolo para llevar. Eso nos hizo, quizás, mantenernos un poco económicamente dentro del parón que habíamos tenido. También salvamos mucho a las casas, ¿no? Que algunos estábamos ya hartos de cocinar. Quizás que nunca habíamos cocinado tan seguido en casa como nos tocó en la pandemia. Y, bueno, pues, simplemente eso, adaptarnos a las circunstancias que vivimos en cada momento. ¿Tú te consideras una mujer exigente? Mi trabajo, sí. Lo intento por lo menos. Algunos dicen, incluso, que a lo mejor puedo llegar a ser un poco borde. No lo dicen mis empleados, tengo que decirlo, ¿eh? Porque ellos, además, hay veces que ya se ríen de mí cuando me ven que me pongo ya de las nubes, se ríen de mí. Sí, pero sí que es verdad que me gusta ser exigente y que a lo mejor en mi casa me puede dar igual, pero cara al público o a mis clientes, no. Hay que serlo, ¿no? Cuando se es también representante de todo un sitio. Por lo menos, ya no es porque represente al resto, sino porque a mí misma, en mi casa, me gusta hacerlo así. Muy bien, ¿tú crees que has evolucionado? También tú has cambiado la María del Mar, que inició como presidenta de APEA. Ahora sigue siendo la misma, supongo que conservarás algunas cosas que son esencia tuya, ¿no? Pero la vida te enseña a cómo plantar cara, en este caso, vosotros, a las entidades, o cómo llegar a hacer acuerdos, convenios... Pues, hombre, sí que ha cambiado bastante. De hecho, estos ocho años han dado mucho de sí, ¿no? Yo cuando empecé esta aventura, pues, yo sabía de lo mío, de servir, de atender al público, de mi negocio. No sabía, o sea, tratar a la... o sea, el poder tratar con las administraciones, ni con los políticos, ni nada de eso. Pero bueno, todo vas aprendiéndolo y siempre, pues, en pro de nuestro sector. Un periódico de tirada nacional que tiene su sede aquí en la provincia de Alicante, recientemente, ha situado a esta mujer como una de las mujeres más influyentes de toda la provincia de Alicante. ¿Cómo se recibe, pues, una noticia así, no? ¿Cómo se recibe un cargo así, un reconocimiento? Hombre, la verdad que con alegría y mucho cariño, ¿no? Porque siempre el que tu trabajo se pueda ver bien visto, pues, siempre hay de agradecer. ¿Tienes responsabilidad cuando te ves en una lista de estas? Sí, la verdad que sí. Bueno, María del Mar, antes de finalizar esta parte del programa, porque nosotros en la presentación también hemos hecho referencia a esa madre del foco, pero no queremos decir mucho más. Te vamos a poner una pregunta que te ha lanzado el catedrático de geografía y director de laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, para que tú la respondas. Me quiere echar una mano en esta entrevista. Vamos a verla. Bueno, pues yo le preguntaría por qué considera que Alicante es una ciudad mediterránea en el top ten de las ciudades de la cuenca del Mediterráneo y cómo podemos mantener esa posición de privilegio que por clima, que por población, por las gentes, tenemos aquí en Alicante. Pues ahí está la pregunta. Bueno, buena pregunta. Yo creo que si estamos, si Alicante está situada donde está, es gracias al trabajo que se lleva haciendo desde hace muchos años atrás. Intentamos estar en lo más alto en todo, ahora que está tan de moda el tema de digitalización que algunos se nos atragan tampoco, la verdad, pero sí que es verdad que tenemos que ponernos al día. Entonces, creo que todas esas cosas son las que están haciendo que sigamos manteniéndonos ahí en una de las principales ciudades turísticamente. Y bueno, que sigamos peleando por ello y que si podemos incluso subir un escaloncito más, que lo hagamos. Que todo ayuda. O sea, el tema de la digitalización, nuestro clima, nuestra gastronomía, que por supuesto no la podemos dejar atrás. Y bueno, pues todo va sumando. Así es. Ahora te vamos a pedir a ti, María del Mar, que pienses en alguna pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada, para que también nos ayudes en la siguiente entrevista. Vale, pues yo le haría qué podría aportar a la ciudad de Alicante, qué cree que se podría aportar a la ciudad de Alicante para que turísticamente sigamos manteniéndonos donde estamos y si podemos subir un poquito más. También muy buena pregunta, María del Mar. Y antes de pasar a la siguiente sección, nosotros les vamos a dejar con esta publicidad, pero no se vayan porque luego vamos a hablar con una madre del FOC y ya no queremos revelar nada más. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Sir du Soleil llega a Alicante con Lucia, el espectáculo que celebra la vuelta de la compañía a Europa. No querrás perderte esta explosión de luz y lluvia. Una auténtica fiesta para los sentidos este verano en Alicante. Compra ya tu entrada. Lucia, de Sir du Soleil. El mes de junio es uno de los meses más emblemáticos en el calendario de los alicantinos y es que disfrutamos de las fiestas patronales de las hogueras. Y yo al inicio decía y hacía referencia continuamente a la madre del FOC, pero es que nosotros ahora mismo queremos que se abra el plano porque queremos recibir a la madre de la actual belleza del FOC, a Marina Niceto, María del Mar, otra vez tú. Normalmente nosotros cambiamos de invitado, pero en este caso también tenemos que preguntarte, estamos ya prácticamente a las puertas del mes de junio, tenemos que preguntarte también por Marina. Bueno, Marina está viviendo lo más grande, la suerte que se le presentó, yo creo que la está aprovechando al máximo y bueno, está feliz, no lo siguiente, muy feliz. Aunque este año no ha sido un año, pues el típico año que ellas viven, que van viajando por toda la comunidad valenciana a una fiesta y la otra, pero ¿cómo lo ha vivido Marina? Ha sido un año atípico para todos, incluso para los de las fiestas. Pues yo creo que ha sido, que todo esto, la gente piensa que ha sido un año peor para ellas y creo que es todo lo contrario, que año como este no van a volver a vivir nunca. Date cuenta que ellas, ya empezamos porque ellas fueron elegidas un 20 de junio, que eso no se va a volver a dar, esperemos también que no se vuelva a dar, porque ese día es mala señal. Y ya empezaron por ahí, han tenido la suerte de poder vivir dos fallas. O sea, ellas sí están haciendo el recorrido normal, que no pudieron hacer sus antecesoras, que quizás ellas son las que peor lo han pasado en este aspecto. Entonces, pues bueno, ellas están disfrutando muchísimo. Hay muchos eventos a los que no dejan de acudir, todas las semanas tienen algo y bueno, súper felices las 7. Ya inmersas en estas hogueras que dicen que van a ser las mejores de nuestras vidas. Tenemos tantas ganas, después de tres años que tuvimos las últimas hogueras, que estamos locos, o sea, que nos vamos a tirar a la calle, vamos, como locos. Si te parece bien, vamos al inicio de todo. ¿Cómo fue para ti o qué representó para ti como madre enterarte que habían elegido a tu hija para ser la máxima representante de las fiestas alicantinas? Te puedo decir que a día de hoy no me lo creo todavía. Es que no me lo puedo creer. Porque ha sido todo tan atípico, porque empezando por que Marina ya había salido de belleza y que cuando se volvió a presentar fue por las circunstancias que fueron, porque Candela no saliera sola y ni tan siquiera yo lo sabía. O sea, me enteré la misma tarde en el parque cuando la vi salir por el pasillo, empezando por ahí. Luego decía que ella no se quería presentar porque ya había salido, todo el mundo la animó, venga, no seas tonta, que vuélvelo a vivir, disfrútalo. Si no sales, pues nada, pero lo has vuelto a vivir. Y bueno, pues por ahí fue por lo que otra vez volvió a presentarse. Sí que es verdad que tengo que decir que esta vez Marina ha sido más Marina que nunca, porque ha tenido menos presión que nunca. El tema de la pandemia también ha hecho que ese daño que se hace normalmente a las chicas y a las familias, cuando por ahí corren los rumores de tu hija sale, tu hija no sale, hace mucho daño. Lo pasáis mal, ¿verdad? Se pasa mal. Eso creo que es algo que todos deberíamos intentar cortar. Que las chicas realmente disfruten, no solamente cuando salen de belleza, sino su año de candidatas, que realmente lo puedan disfrutar, que no les marquemos presión, que ellas tengan la oportunidad de presentarse tal y como son, y que el jurado las pueda ver tal y como son. Creo que sería mucho mejor para la fiesta. Sabes que ellas, bueno, están expuestas continuamente a los medios de comunicación, a la opinión pública, incluso a los propios familiares de otras candidatas, de la misma fiesta, ¿cómo lo llevas tú? Porque yo supongo que ellas lo pasan mal, ¿no? Pero, ¿cómo lo lleva una madre? Bueno, yo... Todo es como tú te lo quieras marcar, ¿no? Siempre intentas que tu hija lo haga lo mejor posible, que todo el mundo hable bien de ella, eso es lo que queremos las madres. Luego, en la calle ya vemos de todo, y para lo que para unos es bueno, para otros no. Intento dejar apartado a esa gente que... Bueno, que opinan diferente, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene cabida a la hora de opinar, y bueno, me centro más quizás en cómo ellas lo pasan. María del Mar, ¿vuestra familia ha estado siempre unida a las fiestas? Sí. ¿Siempre? Siempre, desde que era pequeña, porque mis padres no son alicantinos, mi madre además es de Jaén, y recuerdo que bien chiquitita lo primero que hizo mi madre cuando pudo fue ponerme un traje de flamenca. Esa fue, además, no se me olvidará nunca, que era rojo con lunares blancos, el típico traje de flamenca. Y bueno, sí, siempre he estado en la fiesta, estábamos en la huela de Carolinas Altas, yo salí de dama adulta, mi hermano salió de belleza, mi prima también salió de belleza, o sea, siempre hemos estado allí, mi hija, la mayor, también salió de allí como dama infantil, bueno, hubo un paréntesis ahí, durante un tiempo dejamos de estar en la fiesta, una clienta mía vino a buscarme para irnos a... para ver si Ainhoa quería salir como belleza en San Blas, y bueno, ahí fue cuando volvimos a retomar otra vez, y bueno, ahora ya no me lo quita nadie. Eso es, ¿y soñaba Marina con este gran día? Tú, que bueno, la recuerdas, ¿no? De pequeñita, como dices, ¿ella soñaba con este gran día o no? ¿O ella disfrutaba, era una niña más...? Pues, de casa quizás que la menos festera realmente ha sido Marina, ¿no? Quizás por su timidez le daba más vergüenza vestirse, y ella realmente creo que fue hasta los 14 años y se le puso el traje. Igual que Ainhoa estaba en todas las fiestas habidas y por haber, pues Marina no. Y ahí fue cuando empezó y, bueno, se involucró muchísimo en la hoguera, y nosotras dos, principalmente, somos de las que llega a hogueras, y de nuestro racón no salimos para nada. Lo disfrutáis a tope. Lo disfrutamos a tope. A tope. Queremos conocer a Marina con tus ojos, María del Mar. Nosotros, a ver, los medios de comunicación hemos tenido muchas ocasiones de poder entrevistarla, podemos destacar de ella que es una chica educada, que es muy elegante, que tiene un saber estar, que ya quisieran muchas, pero tú, con tus ojos, ¿cómo nos definirías a Marina? Pues que mis ojos no sé si van a ser demasiado parcial, ¿no? Marina es, bueno, como tú dices, es que para mí es lo más. Marina, además, es que solamente con decirte que desde que nació dormimos juntas, o sea, imagínate lo que es Marina para mí. Sí, pero sí, que es verdad que es una persona que tiene mucha empatía con la persona de enfrente, siempre intenta ponerse en el lugar del que tiene al lado, y bueno, pues quizás que es más serena, es calmada, piensa mucho las cosas, y es que no sé qué decirte, es que para mí, no sé qué decirte de verdad, pero para mí es que... Es increíble, tu hija de verdad, enhorabuena desde aquí. Me siento muchísimo, muy orgullosa de ella. Ella es graduada en turismo, tienes otras hijas, me estabas comentando también, ¿no? Sí. ¿Tú les has inculcado algo, les has dado un consejo a tus hijas? Pues mira, yo siempre, bueno, lo primero que siempre fueran buenas personas, que nunca intentaran enemistarse con las personas que antes de, bueno, pues de tomar o de juzgar a una persona, siempre intentaran conocerla y no prejuzgar al que tienes al lado, y siempre he intentado que ellas fuesen lo que quisiesen ser, yo no las he obligado nunca ni a que tiraran por un sitio ni por otro, pero siempre que lo quisieran ser, que lo hiciesen a conciencia, ¿no? Que siempre les gustase, que les quiesen lo que les quiesen, que ellas lo dominasen y se sintieran a gusto. Y, bueno, pues creo que realmente así ha sido, porque además a Inoa, que es la mayor, tampoco le gustaba la hostelería, ella estudió interiorismo, dio la casualidad que cuando ella terminó de estudiar fue cuando vino el parón de la obra, entonces ellas saben que yo sin trabajar no quiero a nadie en casa. No me importa lo que quieras hacer, pero hay que trabajar. Y Marina... Que realmente sepas lo que te cuesta, ¿no? Lo que cuesta, lo que tenemos. Y, bueno, pues se dedicó a la hostelería y hoy por hoy sigue ahí. Marina no quiso, si ha tenido que hacerlo, lo ha hecho, no ha tenido problemas, y ha encontrado ahora un trabajo con el que se siente identificada y que realmente es lo que ha estudiado y lo que a ella le gusta, disfruta mucho con él y, bueno, pues mientras le dure, pues que lo disfrute. Lo está compaginando muy bien. Ha tenido la suerte de que le han dado la oportunidad de poder compaginarlo con su cargo y, bueno, es que le ha venido todo rodado. ¿Tú le echas alguna mano a la hora de elegir algún look? Tenemos que hablar también de eso, porque tu hija es súper elegante, siempre va perfecta a cada alto, no sé cómo lo hace. ¿Tú le ayudas, le echas una mano o es selección propia? Es selección propia. Marina no se deja mucho, o por lo menos a mí no me deja mucho que la aconseje. Yo siempre intento, mira, he visto esto, he visto lo otro, ella siempre me pone pegas, pero prácticamente es selección de ella. ¿Y vosotros, María del Mar, notáis el cariño de los barraques y esfogueres cuando vais por ahí, por la calle, que estáis paseando, lo que sea, lo notáis? Pues yo tengo que decir que sí y la verdad que, mira, me emociono y todo, ¿no? Porque además en mi trabajo cuando vienen clientes que no conocen de nada, ¿no? Como yo tengo ahí una foto de ella y te dicen, oye, tú eres la madre de la belleza del fuego, sí, pues enhorabuena que qué hija tienes, ¿no? Entonces cuando veía esos sitios, pues mira, no lo puedo evitar, me emociono. Me emociono porque eso es señal de que las cosas las está haciendo bien y que, bueno, que ella está para la ciudad, ¿no?, para su fiesta y que tenga una buena acogida, pues para mí es primordial. ¿Tú has notado una evolución en tu hija? Bueno, muy grande, muy grande, porque Marina además ha sido una persona siempre muy tímida. Entonces cuando la veo, me sorprende muchísimo, sobre todo cuando la veo hablar, cuando va a algún sitio y tiene, me sorprende muchísimo, muy gratamente. Y, bueno, la veo que, bueno, la veo más mujer, ¿no? La veo que ha evolucionado, que es mucho más madura. Por eso yo soy de las que piensa que las chicas, cuanto más maduras salgan, mucho mejor, porque a la hora de acudir a ciertos sitios se les nota muchísimo. ¿Hay alguna vez que haya llegado a casa y te haya dicho, mamá, qué bien lo he pasado, o este evento, o he vivido este momento, que hayáis compartido, ¿no? Un momento que ella, pues, recuerde con cariño, recuerde con emoción. Pues mira, lo que no puedo decirte es qué día ha venido Marina y me ha dicho, ¡qué Artura! Nunca, o sea, siempre viene emocionada, te cuenta, he hecho esto, he estado aquí, he estado hablando con esta gente, me han contado todas estas cosas. O sea, es que viene con una felicidad a casa, que ojalá pudiese durar más, para que siempre viniese así. Para el mar, ¿y cómo vas a vivir tú las hogueras? Yo, diferentes, las viven diferentes, porque, como te comentaba, yo de mi recoso y de las que no sale nunca. Yo lo vivo allí, yo llego el día 18, me alquilo un pisito en San Blas, me bajo allí a montar, a todo lo que haga falta. Entonces, pues, este año, pues, quizás que voy a intentar ir, pues, un poquito detrás de Marina y disfrutarlo también con ella. Así es. Te veremos en las mascletas, ¿no? Sí. Te veremos. También te vamos a entrevistar. Venga. Desde aquí también lanzamos un mensaje para que le digas a tu hija que en breve esté aquí con nosotros, porque tenemos unas ganas inmensas de entrevistarla. Pues, estará, y además encantada, porque ella siempre dice que está en su casa. Qué bonito. Marina del Mar, muchísimas gracias. A vosotros. Hemos conocido un poquito más de ti como profesional, de toda tu trayectoria, de ti a nivel personal y también como madre de la belleza del FOC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes solo les podemos pedir que nos acompañen en el siguiente programa de Entre Bambalinas. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.